Verás que volví a acompañar con el heredero de nuestro sueño Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperarás un pedazo de recuerdo Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que añora Déjame llorar y rellorar y recordarte y esperar a comprender que no vendrás ¿Qué te importa el dolor? ¿Qué te importa el dolor? ¿Qué te importa el dolor de comprender que no vendrás? Si ha pegado el robo con mis castillos en el ayer, déjame hacer un río con su piedad ¿Qué te importa el dolor? ¿Qué te importa el dolor? ¿Qué te importa el dolor? Si no puedes llegar a crecer de la ilusión, déjame así Llorando nuestro amor ¿Qué te importa el dolor? 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 Si no puedes llegar a crecer de la ilusión, déjame así Llorando nuestro amor Llorando nuestro amor Con la muestra perfecta viejo, triste y sin valor Llorando nuestro espacio y caminar Hoy caiga mi dolor Llorando nuestro amor Llorando nuestro amor Llorando nuestro amor Y así va a dormir Que sabes del día que llegué Cuando me bajé un sueño loco como tomándole y andando sin destino de conto reaccioné a la escuchar un disco en San Guatel más otra y otra cosa que yo he dejado en el canto cuando recuerdo el patado los años muertos tan felices que pasé mi dientecita, la marina vacía, noviecita, se abandona un canto que trajo el cabello, mi buracán es infierno un деревo enılarquPP, la marina vacía, noviecita, se abandona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!